Esta comunidad recibe gente de todos los estratos, alcoronos, ah, verdad que ya no hay púlpito, ya no hay a quien sacarle la fe, bueno, no importa, queridos parceros, bienvenidos a esta, tu comunidad de los parceros en el espíritu, soy el novicio rebelde, novicio porque yo ya novicio ni nada de eso, pero yo ya, oh, yo ya salí de esas vueltas, ahora soy un hombre de fe, de feo cuerpo, de fea cara, pero feliz, porque aunque usted no lo crea, a Dios no le importa si usted es feo, si es alto, bonito, si es mueco, si eres fiel, ni nada de eso, como lo decía el gato, a él le interesa que tu fe sea verdadera, por eso, hoy os traigo la parábola del corazón fitness, de las escrituras de la notaría 78, porque es muy importante tener, mire, nuestra fe intacta, y dice así, porque ellos días, David vivía con su familia en una casita de interés social, ahí en Belén, urbanización Belén, bloque 4, interior 5, romano, tienen que por favor prepararse, pero lo bonito de David era que era humilde, pero era muy valiente, pero en el barrio, habían unos barras bravas, los filisteos, que eran del equipo, eran del deportivo egipto, una vuelta, un poquito más bravas los manes, y un día estaban los israelitas allá en la canchita, querían ir a entrenar, ¿no?, hacer un picadito, y entonces en el otro lado estaba ahí la cancha, la tenían ocupada los filisteos y los manes así, ¿qué?, ¿qué les vamos a dejar?, nada, ni nada de eso, y entonces los israelitas, venga, echemos la litro, todo bien, venga, juguemos el maná con pollo, alguna cosa, y Goliat, que era la lámpara más alzada de esos manes, dijo, ¿qué?, ¿sabe qué?, eso, ábranse, que esta cancha es de nosotros, y si no las cree, pues mándenle al más duro que tengan ustedes, al más aletoso de su parche y se rompe conmigo, pero, obviamente, Goliat era muy ñero en la vida, cuando David va pasando por ahí, entonces escucha la vuelta y dice, no, ¿qué?, ¿qué pasa?, que me están cerrando la plaza, bebé, ¿estos manes qué?, cuando veo al goleado así todo grande, dice, no, todo bien que yo voy a ir a hacer una recarga de mito, oye, no, 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 pero, en ese momento, Dios, que era el padre protector, le habló a David, con esa voz bonita de papá, con esa voz así toda hermosa, y le dice, David, perro, ¿se va para trasear?, no sea así, no sea así, porque tú sabes que yo hoy es contigo, que yo te respaldo, usted sabe cómo son vueltas conmigo, papi, usted todavía tiene la onda, y le dijo, no, yo vendí esa moto, papi, porque yo no, pero no, 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 Dios le dice, no, a ver, mire, consígase la cauchera, vaya al río y tráigase una piedrita para pelear, y David, todo hambriento, cogió una piedra, pero para partir panela, perro, ese man, claro, obviamente, porque Goliad era muy grande, entonces, claro, cuando Goliad llega y pilla al man, todo chiquito, todo culichupado, pues empezó a hacerle bullying, y me dice, ay, me mandaron una señora, no, ¿qué pasa?, ay, no, pues qué miedo, mandaron a Cervando, ahora traigan a Florentino, porque, obviamente, Goliad era así, y entonces David, todo parado en la raya, le dice, ¿sabes qué?, tú vienes a mí, compate, cabra, y chapa, pero yo, mire, papi, yo no le como de nada, porque yo vengo respaldado por el propio, por el number one, por Jehová y los ejércitos, el rey de reyes, y el Goliad todo alzado, péguelo, perro, péguelo, péguelo, y el David cogió la vaina y pum, se lo puso, y el Goliad me lo pegó, me lo pegó, me lo pegó, y pam, se va de jeta, y desde entonces, David se coronó como el rey de Israel, pero no Israel Romero, el pollo, no, 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 Israel, la tierra de Dios, el pueblo de Dios, porque Dios no se fija en los cuerpos fitness, sino en los corazones nobles, sonrían y dejen la grasa de la amargura afuera, soy Rogelio Bataquilla, Tocasuche, el novicio rebelde, nos vemos en una próxima reunión, chau, chau. Gracias.